Mami, en el colegio me han dicho que tienes el cabello más lindo del Perú. ¿Será que les contamos nuestro secreto? Nuestro secreto se llama Savital. Savital es el champú con sábila, que es de lo mejor para cuidar el cabello, porque lo deja más brillante y más suave. Nuevo champú Savital con sábila, lo mejor para tu cabello en un solo champú. Y no tengo que gastar mucho más. Savital viene en un mega frasco con 50% más contenido que otros. Y lo mejor, al mismo precio. ¿Y tú qué esperas para cambiarte?